Como profesora de planta de la Universidad del Magdalena celebramos la iniciativa que tuvieron nuestros estudiantes de habernos convocado a una asamblea triestamentaria donde profesores, estudiantes y funcionarios tuvimos la oportunidad de escucharnos en un debate abierto sobre el futuro de la universidad en estas próximas elecciones en las cuales se está definiendo el rector de la universidad para un periodo de cuatro años. Lo que no compartimos como profesores es que agentes externos a esta casa de estudios promuevan el caos, la desinformación de un proceso en el que consideramos que se han brindado las garantías para que democrática y participativamente nosotros decidamos qué es lo que queremos para la institucionalidad en los próximos cuatro años. Seguimos motivando a nuestros estudiantes pero también a nuestros profesores y también a nuestros funcionarios para que este tipo de actividades que se llevó a cabo el día de ayer se sigan haciendo. Necesitamos más asambleas, necesitamos más hablar, necesitamos más escucharnos pero ante todo necesitamos seguir construyendo la universidad que realmente queremos como examarios, como magdalenenses pero también como hijos de esta casa de estudios.